Ya viene Noticias en Milodón TV Ya viene Noticias en Milodón TV Ya viene Noticias en Milodón TV Y la caja de 10 unidades a 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de Baja Dental Pepsodel de 9 unidades 4.990 pesos Detergente Líquido Concentrado Ariel Atón Solo 8.990 pesos Desintoxicante Andy Back 2.290 pesos SIF a 1.590 pesos Y Lavalosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus venidos a nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfood O Instagram Superfood Guión bajo Natales Superfood Somos 100% Natalíos Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad en madera Dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina, baño y exterior Para su piso Contamos con parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti Lo hizo de nuevo La picada de Carlitos Es el lugar donde todos quieren llegar Ahora somos Delivery Nos hemos adaptado a las nuevas exigencias Por lo cual cambiamos nuestra dependencia Para una mejor seguridad para usted Y nuestros trabajadores En la picada Delivery Tenemos todo en pollo a la parrilla Con nuestro toque personal Sándwiches, pastas Y papas duquesas caseras Entre otras exigencias Vea nuestra carta No se arrepentirá Horario de atención Lunes a domingo 12 a 15 horas Y de 18 a 21 horas Con el mismo sabor Y atención de siempre Con el mismo sabor Y atención de siempre La picada de Carlitos Es ahora Delivery Con un pedido 612-4149-11 O nuestro WhatsApp Más 569-76-1976 Les esperamos en la dirección de Veralda 581 Esquina Blanco Encalada Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados De la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos a granel Embasados Para que usted no corra Ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita A su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos Esta pandemia Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Costa, lomolizo y vetado Costillas, cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Yankiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga A compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente a Supermix Y Ramírez 524 Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto habitacional Turístico Y con identidad local Que busca rescatar La historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades Y espacios En un entorno único Y en un ambiente acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansardas Tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas Según modelo de departamento Ascensor Piscina cubierta Piscina cubierta y climatizada Sala multiuso Quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita asesoría O solicita asesoría O solicita asesoría al teléfono Más 569-9325-3801 O al más 569-8383-835-1667 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales De inmobiliaria EPCO OM Corp Construye EPCO Y vende Arecheta Propiedades Hoy en Chile hay mucha gente que necesita ayuda Para los que podemos dar una mano Está la Gift Card Unidos Que es la forma más fácil de ayudar Comprándola puedes ayudar a alguien que tú conozcas Para cubrir sus compras de supermercado O si prefieres Puedes ayudar a más de 150 causas locales A lo largo de Chile Lo mejor es que todo lo recaudado Unimar aportará un 10% más A las causas locales que estamos ayudando Si quieres ayudar con tu Gift Card Unidos La puedes comprar en las cajas de Unimar En la app Club Ahorro O directamente en www.unidos.cl Porque aunque estemos separados Estamos más unidos que nunca Unimar, el supermercado de Chile Siempre con Chile Esta es mi escuela LBO ¿Sabes por qué debes pertenecer a esta escuela? Porque los tíos y tías nos enseñan con amor Somos aleves y solidarios Nuestra escuela es muy grande Y me siento cómoda en ella Porque hay muy buena convivencia Entre profesores y alumnos Porque aprendemos jugando Porque nos cuidamos entre todos Y porque hay muy buena convivencia Entre compañeros Porque tenemos una magia Que te hará soñar, reír, cantar, bailar, divertirte Pero por sobre todo Te sentirás querido Y serás feliz Aquí en Educación Parvularia Aprendemos jugando También nos enfocamos en realizar actividad innovadora Desde los intereses y necesidades De todos nuestros niños y niñas Porque tenemos infinidades de actividades para ti En la parte artística En la parte deportiva Las cuales no te puedes perder ¿Por qué? Muy sencillo Porque más que una comunidad educativa Somos una gran familia LBO Contamos con profesionales De primer nivel en todas sus áreas Cursos desde pre-kinder a octavo año básico Desarrollamos, potenciamos y valoramos Las capacidades y habilidades De cada uno de nuestros estudiantes Nuestro sello artístico-deportivo Nos ha llevado a grandes triunfos Así que, ¿qué esperas? Ven, únete a esta gran familia LBO Te esperamos Te esperamos Los esperamos Te esperamos Y mira, mi hermana también forma parte de mi escuela Chao Chao Para mayor información Escríbanos al correo electrónico admisión arroba lbonatales.cl Pickout Pickout es la app de pedidos de Puerto Natales Pide online Pide rápido y fácil Pide Pickout Si quieres comer sushi Una hamburguesa O una crujiente pizza Ahora la tendrás en la puerta de tu casa Restaurantes Comida rápida Pizzería Cafetería Y lo mejor de nuestra ciudad Está en un mismo lugar Pickout La app que Puerto Natales necesitaba Descarga Descarga Pickout en tu celular Desde App Store O Google Play No te quedes con las ganas Pide rápido y fácil Pide Pickout La nueva aplicación de pedidos Pickout Con el aporte y apoyo De la ilustre municipalidad de Natales A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Super Mix Librería El Cupido Colo Colo 2 Ferretería Don Tutti Carnicería Don Carlos Tienda Menos Pesos Y Roda Austral Presenta Natales TV Noticias Buenas noches Bienvenidos a las informaciones Estamos en Natales TV Noticias Señal 46 de Milodón TV Junto a Radio Recuerdos En el 94.3 de su dial En frecuencia moda Saliendo con todas las informaciones En este horario Y también a todos Quienes nos siguen también A través de las redes sociales Milodón FM Y Natales TV Comenzamos Enseguida con los titulares Estos son los titulares En Natales TV Noticias Senado de la República Aprobó el retiro del 10% De los fondos de las AFP Principales actores políticos Se refirieron a este hecho Alcalde y presidente del Audi Señaló que lejos de dramatizar Se escuchó a la gente A través del programa Quiero Mi Barrio Antiguo En Natales El Apoyo del Municipio Y el Mimbo Se confeccionaron Más de 300 mascarillas Para la comunidad Escuelita de Fútbol Fernando Solavarrita De Natales Realiza entrenamientos virtuales Donde participan Los niños y sus padres Interesante actividad Se efectúa Dos veces a la semana Y la primera información Tiene que ver con Esta noticia Que ha copado La agenda noticiosa En las diferentes programaciones Esta aprobación Que fue ayer exactamente De parte del Senado De la República Para poder efectuar El retiro Del 10% De los fondos De la AFP Al respecto Sustuvimos esta mañana Una conversación Vía virtual Con el Senador Por Magallanes Carlos Bianchi Y esta fue la nota Una alegría En todo el país En la gran mayoría Del país Y esto es Ni más ni menos Que Devolverle al pueblo Lo que es del pueblo Devolverle a la gente Lo que es de la gente O sea Es así de simple La gente Durante Todos estos años Muchos años Vio que Desde la década Del 80 A hoy día Simplemente Los grandes poderes Económicos Se hicieron Trillonarios Ganaron Y ganaron Y ganaron A costa del ahorro Que El trabajador La trabajadora Imponía Entonces Es un sistema Que claramente Ya no resiste más Y nosotros Desde que asumimos Nuestra responsabilidad Como parlamentarios Nos comprometimos Le consta a ti Le consta a toda la gente Que se ha reunido conmigo En buscar caminos distintos Para hacer más justa Esta situación Y lo logramos En una parte Pero yo estoy muy contento Porque además Si llegara a promulgarse Esta ley de la república Que así debiera ser Es una ley de la república Además del diputado Karim Bianchi Retamales Uno de los proyectos Es de la autoría de él Hicimos un trabajo En conjunto Tal cual lo habíamos comprometido Dijimos que íbamos a trabajar Por nuestra región En la Cámara de Diputados Y en el Senado Sin traiciones Sino que con un trabajo En equipo Con un trabajo Que respalde a la región Y a la gente Y eso está logrado Eran once incisos Algunos se cayeron Por eso es que no quedaron todos ¿No? Pero las nuestras Las tres quedaron Y el último inciso Para mí es el Más importante de todos Porque aquí Aquí Estamos cumpliendo Absolutamente Con nuestro compromiso Para el inciso sexto El inciso sexto La tercera indicación Que hicimos Es fundamental Es el derecho Que tienen Todas Y todos Los trabajadores De Chile Sean públicos Sean privados Sean de la salud Sean municipales Todas Y todos Los que tienen Ahorros En las AFP Están incluidos Pero además Y esto es muy relevante Nosotros establecimos Con mayor claridad Que las personas Con pensión De vejez Por retiro Programado Pensión De invalidez Pensión De sobrevivencia También Se encuentran Incluidas Además Se encuentran Incluidas Todas las personas Que alguna vez Tuvieron ahorros Previsionales Y nunca más Pusieron plata Pero ahí está Su plata La que tenían La persona Que está cesante También Las personas Están muy confundidas Y no saben Cuánto pueden retirar ¿Cómo pueden retirar? Entonces te lo quiero explicar Así en breve también Por ejemplo Si yo en mi cuenta De ahorro De AFP Tengo Menos de un millón 900 mil pesos 800 200 300 Lo que sea Puedo retirar Todo Todo Si tengo Menos de un millón Si tengo Más de un millón Empiezo a retirar Bueno Retiro el millón Y dejo lo que me queda Si tengo un millón y medio Dejo 500 En la cuenta De AFP Y saco el millón Si tengo 10 millones Puedo sacar un millón Si tengo 15 millones Puedo sacar un millón y medio Si tengo 20 Puedo sacar dos Si tengo sobre 43 millones Puedo sacar hasta A 4 millones 300 mil pesos ¿Ya? Esto es Sin cobro de nada Sin impuestos Por lo tanto La persona va a tener Esos dineros De manera libre Lo va a tener Sin impuestos Y esa fue otra Indicación Que efectivamente Hizo el diputado Karim Bianchi En la cámara Y que logró Ganarla también En la comisión De constitución Y por lo tanto Este trabajo Que hicimos en conjunto Permite hoy Estar hablando De este tipo De proyectos de ley Sin letra chica Bueno la entrevista Inextenso Usted la puede revisar También a través De nuestra fanpage De Milodón FM Sobre la misma situación Le consultamos Al jefe comunal Alcalde Fernando Paredes Mancilla Quien además Es presidente Regional De la UDI Respecto De esta situación Que se dio Con la votación De la cámara alta Señalando De que Se escuchó A la gente Sin dramatizar El jefe comunal Señaló Que ahora en más Hay que trabajar Mancomunado Entre sectores políticos Y gobierno Lejos de dramatizar El alcalde de Natales Fernando Paredes Mancilla Se refirió A la histórica votación Del retiro Del 10% Por los fondos De las AFP Edil Quien además Es el presidente Regional De la UDI Señaló Que se escuchó La voluntad De la gente Porque cuando uno Ya se ha dicho Hay una encuesta A nivel nacional Que prácticamente El 80% De la población Está de acuerdo Con el retiro De los fondos De pensiones Del 10% Cuando uno Ve la votación De la Cámara De Diputados Que es alrededor Del 73% De la Cámara De Diputados Que votó A favor De esta norma Y ayer Prácticamente Igual solo El 70% No hace un balance Uno debe entender Que el mundo Parlamentario También está En la sintonía De la población Y lo que ocurrió Ayer Yo diría Más bien Es una expresión Legítima De la voluntad De la gente Pero esta voluntad De la gente Surge también Donde La gente En un momento Tan difícil En un momento Extraordinario Que se está viviendo En nuestro país Con esta emergencia Sanitaria Hay gente Que está pasando Por una situación Económica Bastante Importante Económicamente Están mal Y los beneficios Del Estado De repente Pese a que se han hecho Muchos esfuerzos Hay un segmento De gente Que no le llega La colectividad El Chile Vamos Ha sido una de las más Perjudicadas Con estas votaciones Ya que algunos De sus parlamentarios Desoyeron instrucciones De partido Y votaron a favor De la iniciativa Del retiro De los fondos Esto va más allá De principios De un partido Va más allá También Que quizás De lo que Inicialmente Estaba planteando El gobierno Legítimamente El gobierno Plantea Una batería De beneficios Y se entiende Que con esos beneficios Lleguen a la mayor Cantidad de gente Pero la verdad Se dice también Que hay un segmento De gente Que no le está llegando Entonces Yo siento que aquí Ya la clase política Con el gobierno Llegó el momento Que se sienten En una mesa Y empiecen también A trabajar en conjunto Más que generar Una discusión De los buenos O los malos Aquí yo creo Veo al gobierno Y veo al parlamento Trabajando con Un objetivo en común De cómo Beneficiar a la gente Que lo está pasando mal Y yo Más bien Sin dramatizar La votación Del día de ayer Más bien Esperaría Que de aquí en adelante Todos trabajemos Para que al gobierno Le vaya bien En sus medidas Que se trabaje en conjunto Y que en la misma medida Que el gobierno Haga las cosas bien Esto va a beneficiar A nuestra gente Así que nada Yo creo que La gran reflexión Que uno puede sacar De aquí en adelante O con lo que La votación La votación del día Es que el parlamento Un poco sintoniza Con el sentir ciudadano Y hoy día Quizás la autocrítica Que tiene que hacerse El conglomerado De decirle Vamos Los partidos políticos Y la autocrítica Que también tiene que hacerse El gobierno Es que aquí Más allá Digamos De las posiciones políticas Creo que llegó el momento También de poder Tener la capacidad De empatizar Con muchas personas Y también Que el parlamento Entienda Porque ahí también Hay una autocrítica Importante Que yo no la he visto De que finalmente Que más que se pongan A discutir Desde Sinceras partidarias El parlamento También tiene que trabajar Pensando en la gente Siempre la información Del retiro Del 10% De los fondos De la AFP Esta tarde La Cámara De diputados Votó A favor Del proyecto De ley Que permite Justamente Este paso Que ahora está Digamos Va a la redundancia A paso Indudablemente De convertirse En cuerpo legal Sobre el particular Realizamos una nota De prensa Y preparada por Enzo Gómez Junto a Julio César Mancilla El Senado El Senado aprobó La reforma Constitucional Que permite El retiro Excepcional De fondos Provisionales En qué consiste Este proyecto Aquí lo explicamos En 11 puntos claves Retiro voluntario Y por única vez Del 10% De fondos De la cuenta De capitalización Obligatoria Máximo de retiro 150 UF 4.300.000 Aproximadamente Mínimo de retiro 35 UF 1.000.000 Aproximadamente Si el 10% De los fondos Acumulados Es menor de 35 UF El afiliado Podrá retirar Hasta dicho monto En el caso Que los fondos Acumulados Sean inferiores A 35 UF El afiliado Podrá retirar La totalidad Los fondos Retirados Se consideran Intangibles Y no serán Objeto de retención Descuento Compensación legal O contractual Embargo O cualquier forma De afectación Judicial O administrativa Los fondos Retirados No constituirán Renta O remuneración Serán pagados En forma íntegra Y no estarán Afectos A comisiones Por parte De la AFP Se podrá solicitar El retiro De los fondos Hasta 365 días Después de publicada La reforma Independiente De la vigencia Del estado De excepción Constitucional De catástrofe Se podrá solicitar El retiro De fondos En una plataforma Con soporte digital Telefónico Y presencial Que disponga La AFP Los fondos Solicitados Se transferirán Automáticamente A la cuenta Número 2 O a una cuenta Bancaria De instituciones Financieras Y cajas De compensación Según lo determine El afiliado Hasta dos cuotas De un máximo De 75 UF Cada una El 50% De los fondos Se entregará En un máximo De 10 días hábiles Desde que se presentó La solicitud En la AFP Y el 50% Restante Se entregará En un máximo De 30 días hábiles A contar Del desembolso Anterior La implementación Del sistema De transferencia De fondos No tendrá costos Para los afiliados Cambiamos de temática Para contarles Que exactamente En la población Estadio Se está ejecutando Ya hace un buen Tiempo a la fecha El programa Quiero mi barrio Antiguo Y ellos También A raíz del tema De la pandemia Han diversificado Su labor Solidaria Y de preparación Y confeccionaron A través De algunas vecinas Del lugar Mascarillas 300 en total Esta mañana El jefe comunal Alcalde Fernando Paredes Visitó el lugar Agradecer La mascarilla Que me han regalado Acá Del que era mi barrio De la población Estadio Y de tales antiguos Muy bonitas Las mascarillas Y la verdad Que Miren Estos son Gestos muy sencillos Pero muy significativos Aquí Ya lo dijimos Doña María Doña Nora Han trabajado También con otras vecinas Para confeccionar 300 mascarillas Aquí ellos Han dedicado Mucho tiempo En esto Y yo quizás Eso es lo que yo Quisiera valorar Ellos Colocan su tiempo Al servicio De los vecinos El programa Quiero mi barrio Bueno Entregan los materiales Pero Gracias a este Este trabajo En conjunto Que hacemos Con la Secretaría General Ministerial De Vivienda El Ministerio De Vivienda Y del Municipio Impactando los barrios Pero a veces Se entiende Que el impacto En los barrios Siempre está asociado A obras Y que finalmente Cuando uno ve Este tipo De acciones Uno debe entender Que Quiero mi barrio Es mucho más Que una obra Con el mismo cariño Que nosotros La confeccionamos Así que bueno Si podemos seguir Haciendo más Más haremos Y si algún vecino Necesita más mascarilla Saben dónde vivo Y pueden venir A buscar más mascarilla Si necesitan Bueno Este momento Quiero agradecerle La presencia A la alcaldía Y a ustedes Como Que le ayuden A la alcaldía Sobre todo Y a Quiero mi barrio Yo estoy muy Tranquila Por haber hecho Este labor Porque le sirve A todos mis vecinos Nosotros llevamos Interviniendo El programa Del 2019 Aproximadamente Y obviamente En el marco Del plan De gestión social Y con la pandemia Quisimos Llamar también A los vecinos A seguir trabajando En lo social En lo colaborativo En el fortalecimiento Vecinal Que son algunos Ejes Y son valores Super importantes Del programa Así que solamente Agradecer a las vecinas Por la iniciativa Más que nada Por el trabajo Que ellas le otorgaron A esto Mucho cariño Y muchas Ganas de poder Ayudar Con a sus vecinos Tenemos a continuación Nuestro primer alto No deje la sintonía Ya retornamos Con más informaciones Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces El servicio Delivery De carnes natales? Agréganos Al Whatsapp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos Tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También Nos puedes visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos Con todos Los protocolos Sanitarios Para cuidar La salud De nuestros clientes Llevamos A tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar nuestros Servicios Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagónico Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Contamos Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Rotisería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos Preocupados Y ocupados De la contingencia Sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización Diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo Nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos Agrandel Embasados Para que usted No corra Ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita A su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos Separados Juntos Superaremos Esta pandemia Tau Perforaciones S.P.A. Una empresa regional Especializada En perforaciones De pozos Profundos De agua Realiza Prospección De napa Subterránea Y determinación Del punto A perforar Con equipamiento Geofísico E interpretados Por geólogos Asimismo Mantención De pozos Solicitudes De derechos De agua Y pruebas De bombeo Reserva Su hora Al teléfono Celular 93437 1165 O al mail Contacto Arroba Tau Perforaciones O visítenos En www.tauperforaciones.cl Colo Colo 2 El supermercado Número 1 De los buenos precios Visítanos En Simón Bolívar 1547 Contamos Con una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De puerto natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos Los mejores cortes Corderos Medudencia Y por supuesto El mejor precio Del mercado Por Colos El campeón De la economía Ferretería Don Tuti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca Gran variedad En madera Dimensurada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina Baño Y exterior Para su piso Contamos con parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 Horas Ferretería Don Tuti Santiago Veras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tuti Lo hizo de nuevo Un día me contaron Que en la juguetería Muchas fantasías Se hacen realidad Si, solo en juguetería El Cupido Todos los juguetes Productos seleccionados 30% descuento Si, 30% descuento No te lo puedes perder La más grande variedad Les esperamos En el Cupido Pulnes 623 Son cicarritos Y muchos soldaditos Cantaban y cantaban Y empezaron A bailar Rota Austral Es la solución Desesperamos En Valdivia 1220 Con la tensión Y el profesionalismo Que nos caracteriza Contamos con Nuevo equipamiento Elementos flexibles Para acople Correas A pedido Rótula G Horario de atención De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Los días sábado Horario continuado De 10 a 13 horas En Rota Austral Trabajamos a pedido Solo consúltenos Al Fono 9722 58240 Rota Austral Es la solución Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Costa Lomolizo y vetado Costillas Cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza Y costillar ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra Gran variedad De cortes sellados Al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Experiencia y dedicación Contamos con modernas carrozas fúnebres Para el servicio que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria Como empresa realizamos El asesoramiento En toda la tramitación Para una instancia dolorosa De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años En de servicio Les esperamos En nuestra dirección De O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros Supermercado Superfruit Es ofertas Sí, ofertas Pollo Caliza 4.500 La unidad 3 por 12.500 Y la caja de 10 unidades A 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pag de Baja Dental Pepsodel De 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido Concentrado Ariel A ton solo 8.990 pesos Desintretante Antibag 2.290 pesos SIF A 1.590 pesos Y la balosa quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus venidos A nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit Guión bajo Natales Superfruit Somos 100% natalitos Automotriz Costanera Y Automotriz del Centro Los dos puntos De atención Para los automovilistas De Puerto Natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central De baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz del Centro Y Automotriz Costanera Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas Nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp A 569 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Punto Com Estamos presentando Natales TV Noticias Seguimos avanzando Con más informaciones Somos Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Y Radio Recuerdos En el 94.3 De su dial Vamos con el reporte Provincial Respecto del comportamiento De coronavirus Acá En Última Esperanza Donde se detallan Exactamente Que hay 43 personas Que se han recuperado Del COVID-19 Y 5 Que en la actualidad Se encuentran Activos Positivos A la enfermedad También se detalla Que en la región Se conocieron De 7 casos En esta jornada Todos correspondientes La mayoría Punta Linas Y uno En Puerto Williams Detalle en la siguiente nota Puerto Natales Se mantiene Con 48 casos Destacamos Respecto El funcionamiento De las barreras sanitarias Instaladas En nuestra provincia Podemos señalar Que en el sector De Casas Viejas Ayer miércoles 22 de julio Se fiscalizaron 88 automóviles Chilenos 89 camiones Chilenos Y un camión extranjero Controlando A 284 personas En total En tanto En el puerto Se infeccionaron Dos barcos Y se controlaron A 26 personas Y en el aeródromo No registró Movimientos En materia De exámenes Podemos informar Que se han tomado 1.425 muestras De las cuales 1.296 Han resultado Negativas 48 positivas Y hay 82 pendientes De resultado En relación A las residencias Sanitarias Hoy a nivel Provincial Hay dos personas Un caso confirmado Y un contacto estrecho Que están haciendo Uso de esta alternativa El Fono 800-726-666 O la página Institucional De la Seremia De Salud Que es Seremia12.redsalud.gov.cl Son los soportes Comunicacionales En los cuales La comunidad Puede contactarse Para aclarar dudas Respecto De las residencias Sanitarias Como provincia Nos mantenemos Con 43 casos Recuperados Y 5 casos Activos En materia Hospitalizados En el hospital Doctor Augusto Están internadas Dos personas Confirmadas A COVID-19 Una en útil Y una en sala común Respecto A la situación De los brotes Podemos señalar Que en relación A la constructora Se mantiene Con 19 trabajadores Recuperados Y uno en aislamiento Y de los contactos Estrictos comunitarios Que estuvieron confirmados Hay una persona Recuperada Y tres en cuarentena Aún En cuanto Al brote De la pesquera Podemos señalar Que este ha sido Superado Ya que en este momento Los dos casos Positivos Correspondientes De los trabajadores Cumplieron su aislamiento Y se encuentran Recuperados Igualmente Los seis contactos Estrictos comunitarios Confirmados A COVID-19 Todos cumplieron Su cuarentena Y también Se encuentran Recuperados Solo nos Nos queda pendientes Superar El brote De la constructora Y en la siguiente Información Le contamos Que el Consejo Regional De Magallanes Aprobó Recientemente Para aportos Natales Más de 600 millones De pesos Uno a través De proyectos Freel Y la construcción De importantes Dependencias Para el tema Judicial Detalles Conocemos En la siguiente Información Por unanimidad El Consejo Regional De Magallanes Aprobó 473 millones 470 mil Pesos Con cargo Al Fondo De Desarrollo De Magallanes Para la ejecución Del proyecto Reposición Centro de Atención De la Corporación Judicial En Puerto Natales Según lo informado En el trabajo De la Comisión De Infraestructura El proyecto Contempla La construcción De un edificio De un nivel Destinado A oficinas Públicas Las cuales Albergarán Las dependencias Del Centro De Atención Puerto Natales De la Corporación De Asistencia Judicial Metropolitana La superficie A intervenir Corresponde A 260 metros Cuadrados En un terreno Cedido Por la Secretaría Regional Ministerial De Bienes Nacionales Ubicado Entre las calles Santiago Veras Y Oscar Vidal La obra Permitirá Contar Con un recinto Moderno Y seguro Para la atención Del público Y disponer De espacios Laborales Adecuados A fin De ampliar La dotación De funcionarios Especializados Y alumnos Postulantes Al respecto El consejero De Última Esperanza Tolentino Soto Valoró El apoyo De los consejeros Y esta corporación Es una corporación De derechos públicos Lo que no depende Del Ministerio De Justicia Por lo tanto A mí me parece Que lo que tiene Que haber aquí Es un desafío Un desafío Y un planteamiento Al Ministerio De Justicia Que esta corporación Pasa a formar Parte del Ministerio De Justicia Yo dije En el trabajo De comisión Y vuelvo a reiterarlo Ahora No es posible Cuando uno A la luz De los antecedentes Y frente a la reforma Procesal penal Se construyó En materia De infraestructura Defensorías penales Fiscalías Y tribunales Que son un lujo Mientras la corporación Que atiende Al segmento De la gente humilde De este país Tiene que estar Esperando en la calle O atendiendo En 20 metros cuadrados A mí me parece Que no estamos En esos tiempos Que nosotros también Está la responsabilidad De llegar Con justicia En invertir En la asistencialidad En materia de justicia Como se hace En materia de salud Como se puede hacer También En materia de educación Finalmente La consejera De la misma provincia Jamie Warner Manifestó Esta obra Beneficiará No solo a la corporación Sino a todos quienes Necesitan tramitar Temas de familia Laborales Y otros que hoy No están siendo abordados Porque no existen los medios Tanto en dotación de personal Como tampoco en infraestructura Para poder dar respuesta A todo ello Concluyo De la misma manera De la misma manera El consejo regional También aprobó La ejecución De dos iniciativas Presentadas Por el municipio De Puerto Natales Que serán financiadas A través de los recursos De fondo regional De iniciativa local Se trata del proyecto Mejoramiento de liceos Y escuelas municipales Que considera Los liceos B11 Gabriela Mistral C1 Luis Cruz Martínez Y las escuelas F2 Nicolás Mladinich G7 Fronteriza Dorotea Y la conservación De la escuela E1 E3 Y E5 Ambos contemplan La reposición De pintura En muros y techos De pasillos Aulas Oficinas Baños Y bodegas Representando Una inversión total De 152 millones 889 mil pesos Con cargo A los recursos Fril Asignado al municipio De Puerto Natales Para la ejecución De las obras Se contempla La contratación De aproximadamente 50 personas Por cuatro meses En su mayoría Población Que se ha visto Afectada Por la pandemia Del COVID-19 Es importante Que los proyectos Fril Tengan Las salvaguardas Que estableció La revisión Que hizo La Contraloría A los proyectos Fril De la Municipalidad De Punta En el año 2016 En el sentido Que justamente Se privilegie Las opciones En que haya un estado De las personas A través de las O.M.I.L. Y que se tomen Los cuidados El estar en pandemia No basta Para tomar Todas las salvaguardas Que sean necesarias Para poder dar respuesta A la población Si no Vamos a tener La sombra En la contraloría Dando vuelta Permanentemente Vamos al ámbito De la salud Para contarles Que el hospital De Puerto Natales Como es habitual Está sometido A una serie De protocolos Sanitarios Por ejemplo Recientemente Se efectuó Una sanitización Vamos a conocer Detalles Con la siguiente nota Bajo el escenario De emergencia Sanitaria Que vive la provincia Y el resto del país La matrona clínica Del hospital Natalino Encargada Del control sanitario Del hospital Doctor Augusto Esman Burgos Yohara Andrade Acotó El objetivo Del control sanitario Es generar barreras sanitarias Que impidan la propagación Del virus Dentro del hospital Bueno Lo que hace control sanitario Actualmente en el hospital Es generar barreras sanitarias Valga la redundancia Que impidan la propagación Del virus Dentro del hospital Por eso se generaron Barreras sanitarias Al ingreso de los pacientes Al ingreso de los funcionarios Porque es una forma De evitar la propagación Del virus Es tener un control De las personas Que ingresan Y que salen Al recinto hospitalario Y la importancia De tener una sanitización Actual en el hospital Radica también en eso Finalmente Es un poco Disminuir los vectores De transmisión del virus O sea Generar una limpieza De los entornos Unos asedos terminales Efectivos De los lugares de trabajo Para disminuir La transmisión Y obviamente La infección por el virus Sobre la sanitización Del principal recinto hospitalario De la capital De la provincia De Última Esperanza Jorge Nieto Propietario de la empresa A cargo de esta tarea Expuso Somos una empresa Que fue contactada Por el hospital A fines de marzo Y comenzamos Un plan de contingencia Por la situación sanitaria Del COVID-19 El 1 de abril El hospital Definió diferentes áreas críticas Para hacer sanitización Y desde ese momento Hemos estado trabajando De lunes a domingo Todas las semanas Desarrollando una sanitización En diferentes áreas del hospital Desde las distintas Salas de espera Salas de urgencia Área de COVID UTI Imaginología Diálisis SAMU Y los vehículos Salas administrativas Agregó Nieto Y a continuación Tenemos pausa No deje la sintonía Ya retornamos En la parte final De Natales TV Noticias Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta de tu casa También nos puedes visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar la salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede utilizar Nuestro servicio Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Colo Colo 2 El supermercado Número uno De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con una gran Variedad de abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Medudencia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colo 2 El campeón de la economía Hola ¿Cómo están? Estamos en tienda menos peso Esperando a toda A todos nuestros clientes Con los mejores precios Les cuento Todas las parcas de dama Desde la talla S Hasta las 6 XL Con 20% De descuento Los coleritas de señora Están 2 por 10 mil 2 por 12 mil 2 por 14 mil Este 20% Con un descuento real Por ejemplo Si la parca cuesta 29.900 Le va a quedar A 23.900 Para los que tenemos Que trabajar Y que se yo En estos días de frío El pantalón térmico De softshell Nos queda solo Invitarlos A que vengan aquí A menos peso Manteniendo por supuesto Todas las medidas De seguridad En Planet Green Ofrecemos nuestro servicio De limpieza a vapor En todos los espacios De los garra Alfombras Pisos Sillones Colchones El sanitizado a vapor Asegura máxima limpieza Elimina El 99% De las bacterias Sobre cualquier superficie Solicite su cotización En comercial Arroba Planet Green Punto CL O al fondo Whatsapp Más 569 386 30 662 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio De la comunidad Experiencia Y dedicación Contamos con modernas Carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos A la normativa Por la contingencia Sanitaria Como empresa Todos los juguetes Automotriz Automotriz Contanera Se ha convertido En la central De baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Contanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz Del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar Su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz Del Centro Y Automotriz Costanera Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad Local Que busca rescatar La historia De Puerto Natales Ofrece grandes Comodidades Y espacios En un entorno Único Y en un ambiente Acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo De departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online En www.condominionatales.cl O escríbenos Al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta.cl O solicita asesoría Al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De inmobiliaria Epco O M Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Tau Perforaciones S.P.A. Una empresa regional Especializada En perforaciones De pozos Profundos De agua Realiza Prospección De napa Subterránea Y determinación Del punto A perforar Con equipamiento Geofísico E interpretados Por geólogos Asimismo Mantención De pozos Solicitudes De derechos De agua Y pruebas De bombeo Reserva Subirá El teléfono Celular 934 37 11 65 O al mail Contacto Arroba Tau Perforaciones Punto Cl O visítenos En triple W. Tau Perforaciones Punto Cl Somos Milodón Comunicaciones Disponible En todas Nuestras Plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir Y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodon Comunicaciones Punto Com Contáctanos Al WhatsApp A569 6125 2657 Correo Electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Punto Com Estamos 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 presentando Natales TV Noticias Seguimos Seguimos avanzando con más informaciones ya en la parte final en el ámbito del deporte también fuimos convocados nos invitaron ahí los amigos de la escuelita de fútbol Fernando Solabarrieta a un entrenamiento virtual como se estila justamente en estos tiempos están trabajando intensamente con el apoyo de padres se apoderados y del profesor Cristian Sepúlveda más de una veintena de niños participando de sus hogares en actividades justamente de preparación en esta escuelita de fútbol esta es la nota preparada por Matías Utreas Cárdenas ayer participamos de un entrenamiento virtual de la escuelita de fútbol Fernando Solabarrieta Chelech las clases son dirigidas por el profesor Cristian Sepúlveda y se reúnen niños y niñas desde las categorías 2009 a las 2014 hay que hacer la salvedad que también participan niños desde la República Argentina no, sí me parece bien porque igual no digo que yo no lo hago porque para mí todos lo hacemos ahora lo estamos haciendo ejercicio entonces estamos más como metiendo el celular en el play entonces también bien me parece bien para dejarnos un poco del play o del celular claro de la tecnología y ya sé empezar a hacer los temas estamos comiendo mucho perfecto tu nombre cuál es David Bermúdez ah David tú estás en Río Turbio no no en 28 en 28 ah perfecto cuéntame y cómo has podido estás en contacto con Peruaneta y con tus compañeros en esta actividad donde los niños dejan de lado la rutina online que se mezcla con los juegos también participan entusiasmadamente los padres y apoderados no súper buena súper buena y serviría aparte el profesor porque bueno como decía mi hijo y varios niños más que se había puesto ya un poco como no toda una cosa acá en la casa encerrado prácticamente jugando sin una celular el play y ya igual se está hablando un poco sobre el peso la falta de actividad el estrés también y yo y de siempre presente el tema deportivo con los niños más que nada con la gente de repente de los niños que se dejan de repente están de lado y que son importantes para nosotros los papás y yo como el profe de la escuelita la verdad uno piensa que es un tema de conexión también hay un tema de recursos que uno no maneja el tema de los papás y trata de adaptarse a esos temas o sea en realidad nosotros buscamos todas las facilidades que se le puede dar a un niño para que esté presente en la actividad para que haga deporte para que como dijo la presidenta esté presente con sus compañeros que es lo que más se extraña y a la vez fomentar el tema de la actividad física que sabemos que por este caso de la pandemia lamentablemente está muy monótono en la casa de hacer jugar computador celular y que los papás tienen que salir a trabajar porque se sustentó el día a día uno busca la opción o la manera la mejor manera que el niño pueda participar de esta actividad que al final de todo es un bienestar para los chicos para la familia y también para uno bueno no estuve muy presente en esta opción pero las sesiones anteriores y hasta la segunda clase que el profesor le hace a los niños y bien pues los veo a los niños que están bien motivados que se echaban de menos que querían verse aunque sea por este por un intermedio de una cámara felicitamos y agradecemos a la escuelita de fútbol quien pese a la pandemia y el encierro voluntario han buscado la instancia para seguir reuniéndose y haciendo deporte y la siguiente información tiene que ver con el ámbito policial porque desde el inicio de la pandemia diferentes son las entidades las agrupaciones instituciones que están apoyando solidariamente a sus comunidades y de esto no queda exento Carabineros de Chile que está con la ruta COVID donde acá en Natales se atiende a unas 20 personas preferentemente que están en situación de calle sobre el particular la nota la realizaron César Álvarez junto a Matías Utreras un plan del gobierno que se llama ruta COVID-19 que es la entrega de alimentos y asistencia a las personas que están principalmente en situación de calle pero a todos quienes lo necesiten también es así que a diario la segunda comisaría de Puerto Natal a través de la oficina de integración comunal está dando alimentación y atención aproximadamente a 20 personas en diferentes lugares de la ciudad se visitan los lugares donde generalmente esta gente habitan también albergue etcétera y se le entrega un set de alimentos consistente la mayoría de las veces en agua sachet de café sachet de té alimentación que viene preparada lista para servirse hay que calentarla indudablemente y además a estas personas también se les toma la temperatura se les consulta cómo se han sentido si es que tienen algún síntoma atribuible a esto del COVID y en caso de ser positivos se les traslada inmediatamente al hospital afortunadamente hasta el momento esta gente no ha estado o no ha tenido casos los que nosotros conocemos con infección del virus pero siguen siendo monitoreadas igual y ellos ya reconocen en definitiva que nosotros estamos llegando nos acercamos a ellos para darle esta ayuda lo que han agradecido profundamente y que ellos ya cuentan ya con estos alimentos y saben que los carabineros a diario llegan y se los reparten y aquí en Natales somos los carabineros los encargados de hacer entrega de esos alimentos hay un catastro que se pidió a la municipalidad de Natales otro también a la gobernación más la información que manteníamos nosotros y eso se ha ido complementando y todos los días se va con un listado de personas que ya están identificadas y se va tiqueando a quien se les entrega el set de alimentación y de aseo y también bueno nos hemos encontrado que hay gente que no está dentro de estos registros pero que está en esta situación difícil y complicada de estar en la calle más aún considerando estas temperaturas y cómo ha estado el clima estos últimos días y también se les presta la ayuda y afortunadamente hasta ahora hemos tenido una muy buena recepción de ellos y queremos continuar acercándonos a la gente hasta que lo necesiten y como resulta habitual estimados amigos y amigas vamos a conocer los datos del tiempo para las próximas 24 horas acá en Última Esperanza para el día viernes 24 de julio de 2020 según datos entregados por Meteorología Puerto Natales se encontrará nublado con chubascos y viento débil la probabilidad de escarcha es alta la temperatura máxima probable será de 3 grados y la mínima probable de 0 grados mientras que en la comuna de Torres del Paine se presentará con nubosidad parcial con chubascos de agua nieve la probabilidad de escarcha es alta temperatura máxima probable 2 grados temperatura mínima probable 2 grados bajo 0 punto final a las informaciones a través del departamento de prensa de la televisión por cable señal 46 de Milodón TV radio recuerdos 94.3 somos Natales TV noticias con toda la información y por supuesto para nuestros amigos y amigas que han seguido esta información a través de nuestro fanpage de Milodón FM y Natales TV con más noticias nos encontramos mañana que descansen gracias buenas noches todo el acontecer local regional nacional e internacional en un solo lugar con una mirada más objetiva y veraz el noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón comunicaciones presentó Natales TV noticias por Milodón TV canal 46 de febrero radio recuerdos 94.3 FM y fanpage Natales TV